Bienvenidos a las curiosidades de hoy, aquí les contaré sobre celebridades y royalties. El rey Felipe y Leticia ya están en Londres para asistir a las ceremonias de coronación para el rey Charles. Están en la Embasía Española, los residentes oficiales del rey y la reina de España en Londres. Luego Felipe y Leticia lideraron la Embasía para el Palacio Buckingham, donde Charles ha organizado una reunión de reuniones para los miembros de las casas europeas que han viajado a la coronación. En el día de la coronación, en el día de 6 de diciembre, en la mañana, un bus irá a la reunión de reuniones para los miembros de las familias. Todos irán juntos a Westminster Abbey, donde los miembros de las familias europeas se van a llevar en la frente de la coronación. Si te gustó el video, dale un like y compartalo con todos. Si eres nuevo al canal, suscríbete con notificaciones, así que continúo para hablar sobre estos temas. Y como siempre, muchas gracias a todos por estar allí y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!